¿Qué es el seminario para ti? Hombre, yo entiendo que todo, ¿no? Hoy en día, si soy diácono, es gracias al seminario, ¿no? Lo mejor con lo que me quedo, además de la formación, la oración, donde tú vas descubriendo que el Señor te va llamando cada día, al final es también los momentos que tienes compartidos. Todo eso yo creo que es lo que el día de mañana, cuando pienso en el seminario, es lo que me va a quedar. Para mí el seminario tiene que ser el corazón de la diócesa, un enamorado del seminario. En el seminario aprendí el espíritu, el espíritu de San Manuel González. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Que al final digan, oye, pues este hombre pasó haciendo el bien, ¿no? Tú sabes cómo termina el Evangelio de San Mateo y el mundo entero, predicar, bautizar, pues a Mateo se le olvida una cosa, que nos da una gran paz y una gran energía, y haces lo que podáis. Pero ese poco o ese mucho, que lo hagamos.